Reducir el número de diputados nacionales. Un reclamo colectivo. Es una de las mejores cosas que podrían suceder, ya que es una exorbitancia el dinero que cobran. Es importante que se reduzca la Cámara de Diputados de la Nación porque hay varias provincias, incluso la capital federal, que tienen más diputados que el número de población que le autoriza la Constitución. De esa forma yo creo que se podría disminuir el costo de la política. Creo que es conveniente, fue conveniente a nivel provincial y mucho más a nivel nacional. No hay que reformar la Constitución para hacer este ajuste en la representación de la Cámara de Diputados y para hacer esta reducción de legisladores, sino el contrario, hay que cumplir con la Constitución. Reducir el número de diputados nacionales más que posible es necesario. Así piensa Unión por Córdoba. Así piensa Acastelo.